¿Cómo andan mi gente? Espero que estén todos muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video de fútbol en mis venas. Lo llevamos en la sangre, es parte de nosotros y hoy nos trae acá para comentar la impostergable victoria que consiguió el Club Nacional de Fútbol ante Plaza Colonia en el Gran Parque Central. Victoria que tenía que ser conseguida en este partido a como dé lugar, no se podía postregar más porque Nacional, pese a haber mostrado una mejoría evidente en los últimos partidos, seguía muy mal en la tabla de posiciones porque los resultados no se daban. Eso marcaba en los números y la realidad es que aunque seas el Barcelona de Pep Guardiola, aunque juegues como el Barcelona de Pep Guardiola, si no se te dan los resultados es lo mismo que la nada, por más lindo que puedas jugar. Que sí, uno puede ser fanático del juego lindo, uno puede ser fanático del juego ofensivo, yo mismo soy fanático del juego ofensivo, pero tiene que ser traducido obligatoriamente en resultados, cosa que no venía pasando con Nacional. Esto hacía que Pablo Repeto fuera bastante cuestionado y para mí el culpable y quien tiene que pagar las consecuencias no es él. En primer lugar por lo menos no. Ahora, vamos a pasar con lo que fue el planteamiento, el resumen del trámite. Y a ver, primero que nada aclarar que Rochette, no solo durante el primer tiempo, sino durante todo el partido, fue un espectador de lujo. Porque el planteamiento de Plaza Colonia estuvo totalmente vacío de contenido. Me parece que son tres palabras que describen a la perfección el partido que hizo el equipo de Eduardo Espinel. Vacío de contenido. Rochette en ningún momento, esto habría que verificarlo, tendría que verificarlo, pero creo que Plaza Colonia en ningún momento lo exigió. Pero, ahora, en el primer tiempo también, Nacional tampoco fue un edad del otro mundo. Parecía que tenía miedo de pegar al arco, pases intrascendentes. Estos factores hicieron que el primer tiempo termine siendo totalmente soporífero. Un término que describe a las mil maravillas lo que vimos en los primeros 45 minutos. Soporífero, señoras y señores. Yo creo que están de acuerdo conmigo, pero me gustaría que dejen su opinión acerca de esto y todo lo que voy a decir en los comentarios. Ahora, en el segundo tiempo, esto empezaría a cambiar. Lógicamente, quien animaría un poco el partido sería el equipo tricolor, porque también tiene esa mochila de equipo grande que se la puso bien hoy. Sobre todo en el segundo tiempo. Y tras la entrada de jugadores como Emanuel Gigliotti y Diego Zavala, que están haciendo méritos para ser titulares. A ver, acá quiero hacer un paréntesis para hablar del caso de Gigliotti. Porque el hincha de la Nacional se queja de que en dos partidos haya sido expulsado dos veces. Y sí, por supuesto, yo también en su momento lo cuestioné por eso, pero también hay que mirar lo injustas o justas que pudieron ser dichas expulsiones. Por eso me parece que Gigliotti está haciendo méritos para abrirse un espacio como titular en este Nacional. Lo mismo que Zavala, que por lo repito le dio minutos en los últimos partidos y me parece que respondió muy bien. Aún mejor que varios jugadores que han tenido muchísimos más minutos que él en los últimos tiempos en el Club Nacional de Fútbol. Esa es la realidad pura y dura. Ahora, también hay jugadores que en los que el hincha de la Nacional confía mucho, pero que hoy no terminaron de convencer. Por ejemplo, a mí por lo menos no me terminó de convencer Manuel Monserio. Que sí, me gustó bastante más en el primer tiempo, pero en el segundo me parece que falló demasiado. Y no fue el 10 que el hincha de la Nacional anhela ver. No fue el 10, por ejemplo, que fue contra Rentistas. También en el Clásico había completado un partido bastante flojo. Por supuesto hay otros rendimientos que también hay que destacar, como es el caso, por ejemplo, y otra vez, del Pumita Rodríguez. Lateral derecho que desde que llegó a Nacional la regularidad que maneja yo creo que es indiscutible. No se puede poner en tela de juicio. Qué lateral que logró fichar Nacional. Y recordemos que en su momento ya era tratado, fue tratado durante unos días como nuevo jugador de Peñarol. El hincha de Nacional tiene que agradecer que terminó fichando por el equipo algo, sinceramente. Después también me gustó sorprendentemente el partido de la borda. Y digo sorprendentemente porque no me venía gustando para nada en los anteriores partidos en los que le había tocado estar presente. Y es que en efecto ya lo había dicho, ya lo venía diciendo desde hace muchísimo tiempo. La última línea de Nacional no le daba seguridad a nadie, dejaba muchísimas dudas, dejaba muchísimo que desear. Bueno, hoy no fue el caso de la borda. Me parece que hoy tuvo un partido muy bueno. Después en la mitad de la cancha se notó muchísimo la falta, por ejemplo, de Jonathan Rodríguez. Por ejemplo, y en especial. Porque venía haciendo méritos también para pelear la posibilidad de asumir un rol muy importante en el Nacional que dirige Pablo Repeto. Hoy me parece que Joaquín Trasante no completó un buen partido, no hizo lo que el hincha de Nacional espera de él, no estuvo a la altura. Y en la delantera, Franco Fagundes no tuvo su mejor partido, no encontró su mejor nivel, pero no se le puede dejar de reconocer el empuje que no es suficiente. Pero ya había demostrado en anteriores partidos que puede pelear también la chance de asumir un rol protagonista en el Nacional de Repeto. Que repito, no es el culpable, o por lo menos no el principal, de que Nacional esté mal ubicado en la tabla de posiciones. El hincha de Nacional yo creo que tendría que bancarlo. Ahora, como te digo eso, también te digo que Pablo Repeto tiene que ir dándose cuenta de que hay jugadores que no son titulares en Nacional o que no son indiscutibles y deberían serlo, por lo menos hoy por hoy. Como es el caso, evidentemente me parece a mí, de Sigliotti y de Diego Zavala. Hoy por hoy me parece que, por lo menos, pero por lo menos, se ganaron la chance de pelear la titularidad en Nacional y me parece que hoy se la merecería. Al margen de la actitud de líder que pudo haber tenido Sigliotti en el túnel, antes de saltar al campo. Que por supuesto también es ultra necesario tener un jugador así en tu plantel, como realmente quedaron pocos. Luego de que se sacara a Polenta, luego de que se sacara a Vergesio. Y veremos el resultado de esas decisiones al final del campeonato. Por supuesto, no solo pesa el tema del liderazgo. Por supuesto, lo primero es lo deportivo. Pero, como ya dije, viene bien tener un líder como Sigliotti pueda asumir ese rol dentro de tu plantel. ¿Habrá sido un error de Repeto? Lo veremos a final de temporada. Me parece que hay que hablar de la lesión de Leo Coelho, que preocupa y bastante tanto a Pablo Repeto como al resto del plantel y a los hinchas de Nacional. Porque venía siendo una pieza inamovible en la última línea. El mismo Nicolás Marichal había mejorado bastante con la llegada del salguero brasileño procedente del fútbol mexicano. Con gran paso también por el campeonato uruguayo cuando le tocó jugar en Fénix. Hoy está lesionado y no se sabe la gravedad. Pero preocupa en principio y bastante. Además, no tengo dudas, estoy bastante convencido de que cuando Jonathan Rodríguez vuelva, se va a hacer con el puesto de titular en la mitad de la cancha. Porque tiene con qué y porque demostró, porque afianzó el hecho de merecerse la confianza que le dio Pablo Repeto. Es un jugador sin prensa, pero que por lo menos en los últimos tiempos, en los últimos partidos, desde que llegó a Nacional, viene demostrando que se trató de un jugador infravalorado por la prensa. Lógicamente, en realidad el hecho de no ser mencionado por los periodistas, por los medios, no incide en nada. La única verdad que habla es la que se ve en la cancha. Y Jonathan Rodríguez viene demostrando que merece ser tenido en cuenta por equipos como Nacional. Vendríamos dejando por acá el video de hoy, pero antes de terminar, te invito a que dejes tu opinión en los comentarios. Además de, por supuesto, dejar tu like, suscribirte y seguirme en mis redes sociales que están abajo en la descripción. Por supuesto, también te invito a que compartas para que Fútbol de Mis Venas se haga más conocido y podamos crecer como comunidad de la que actives la campana para que YouTube te avise cada vez que se suba nuevo contenido al canal. Ahora sí, acá termina el video de hoy y les dejo a todos un gran saludo. Nos vemos en el próximo video. Chau.